¡Alerta! ¡Alerta! El sábado 21 de febrero el volcán erupcionará ¡Gosadera! ¡Abra pato! ¡Sí! Sábado 21 de febrero a bailar con Canube y su carumbanda y a bachatear con el nuevo swing de la bachata y es allá en el volcán de Linguaito Moca donde tu mejor pinta y gózate por primera vez al fenómeno típico la carumbanda y a los que están pegaditos el nuevo swing Sábado 21 de febrero celebrando el mes del amor y el carnaval en el volcán ¡Presentado por Pompón Entertainment!